En la ex aduana, el alcalde Jorge Soria Quiroga invitó a todos los funcionarios municipales al vino de honor en conmemoración de fiestas patrias. En la ocasión, el jefe comunal valoró el trabajo que los funcionarios del consistorio han desarrollado hasta el momento en favor de la ciudad y sus habitantes. Yo diría que somos la única municipalidad en el país que se preocupó de saber cómo andar cuando todo el mundo habla de la educación, pero nadie habla que la educación se hace en el aula y que hay que tener una tecnología en el colegio. Y en Iquique le hemos hecho. Y el aporte que le hacemos al gobierno desde Iquique. Igual cosa, en salud nos sacamos los premios este año. De una muy buena salud. Porque nuestros equipos técnicos se preocuparon. Es así que a uno, al hacer este salud, no es el salud por la patria, el salud por Iquique, no. Es que la patria somos nosotros. Y la patria la hacemos los hombres. Y hay regiones en que la hacemos con más cariño. Y ese cariño lo dan ustedes, sin darse cuenta. Con la conducción de mi persona y el esfuerzo que ustedes hacen, estamos logrando hacer un Iquique, que es ejemplo para toda nuestra patria. Por cada uno de ustedes, su familia, mi salud. Asimismo, la autoridad comunal habló sobre el trabajo de reconstrucción que se llevó a cabo en la comuna luego de los terremotos. Además, rindió un homenaje a los trabajadores municipales por la constancia en sus labores en plena emergencia. Hoy rindo un homenaje a los trabajadores municipales que los veo de nuevo en la vena. De nuevo hicimos en estos 15 meses los proyectos necesarios para que ese puerto ande, para que las ofre, se refuerce, para que los caminos de nuevo. Y lo vieron. En un mes recorrimos cuatro países. Y ahora termina el 18 y estamos viajando a vender Iquique, a Santa Cruz, una de las ferias más grandes de Sudamérica. Ya los municipales en este minuto, algunos van a estar dos, tres días, pero otros, estos tres días están cargando camiones para ir a vender Iquique. Para que esto siga creciendo. En la ceremonia, los asistentes se deleitaron con las presentaciones de los grupos folclóricos de la Corporación Cultural de Campeones y Cuequeros de Chile, con su grupo Yukaya Inti y grupo Aloha Dance. La ceremonia culminó con la presentación del grupo familiar de la Municipalidad de Iquique.